y ahí va el señor dominguez a hacer un trabajo de emergencia que le salió el todo valiente le vale, ahí va, ahí va, corre, corre uy que frío bye hola, buenas tardes, miren como anda ahora, ando enmascarado, ahora aquí ya no podemos andar sin la máscara, porque si andamos así nos va a dar un ticket, pues miren que bonito está esto aquí, yo nunca la había visto tan bonita estas flores, ahora sí, ahora sí vamos ya creciendo, pues miren como ando, pero ni modo, pues así es la vida, mañana voy a tener que cortar toda esta yarda, porque la ciudad viene y me dieron un ticket, ya la otra me dieron un ticket porque está larguita la yarda, pero así está aún aquí, aquí hay que tener todo al puro tiro, pero bueno vamos a seguir avanzando, ahorita traigo mucha hambre, voy a ir a comer por ahí, y te voy a ir a ver este, a ver si alguien está en casa hola, no va a estar aquí el Sancho, no hay nadie aquí, como te ha ido Santi, ahí se me grabando Santi, échale, seguíle, pásale, pásale Santi, como no hay nadie aquí, hola, no importa, voy a traer un pollo o algo, porque no hay nadie, quien sabe dónde hará Elizabeth, vamos a comer pollos, al rato nos vemos, gracias Santi hola amigos, ya vamos a, ya voy a traer comida porque, pues no encontré esta mujer aquí, pero voy a ir a traer, no sé si comida china o, o, guanitas del Westat, y este voy a, a llevar algo de comer, porque ahí tengo que comer, pero traigo un poco de flojera, ponerme a este, a cocinar, ya la de los platos y todo, hasta el mediodía, y este, pues voy a ir a comer para algo, pero miren, como andamos, como andamos, enmascarados, pero miren, mucha gente irresponsable, si, te fijas que mucha gente, te fijas en que, nosotros enmascarados y todo y toda esta gente ahí, no obedeciendo reglas, miren para allá, como está, ahí vamos, ahí vamos, vámonos a darle, a darle duro, miren como están las calles solas, ya estamos ya tres, cuatro semanas aquí, con la soledad de nuestros pueblos, parecemos que estamos en el rancho, los edificios vacíos, todo vacío, y hasta yo, miren como ando allá, miren, está bien, así, no, siempre que no salgo tan trompudo, nada, así, miren, mira Santi, Santi no quiere hablar, porque es hombre casado, y este, le pegan a Denver a Cruz, nada más cuando se toma una, dos, entonces si quiere salir, pero por lo pronto, no ven, está bien, este, no sé si mañana, el fin de semana, les voy a hacer un tutorial de, de cómo lavar las máquinas de afuera, de la hora que entra verano, la otra vez una persona me dijo que les enseñara, y este, mañana lo voy a hacer, no, el perdón, el sábado, porque necesito que alguien, este, me detenga la cámara para poderles enseñar los alambres y cómo desarmar la máquina, lavarla, y luego se llevará unos 20, 20, 30 minutos, pero mañana, el sábado lo vamos a hacer, con el favor de Dios, ojalá y no esté lloviendo, porque si está lloviendo, pues como que no, no me siento muy, este, con esta máscara, no, 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 no está bien, pero ni modo, es la ley, y a la ley hay que hacerle caso, y ya me voy a poner el cinturón, porque los otros me regañaron bien, gacho, discúlpenme, porque ese viejo es irresponsable, y es cierto, ustedes tienen toda la razón, disculpenme, perdónenme, ya no lo vuelvo a hacer, me voy a portar bien, tú también, santi, punto en la S, si, si es que si, ya no, pues tú si viendas amarrado, bueno, si, si aquí en el Panda Express, aquí está muy bueno, pero este, ¿qué quieres comer, tú? No te importa, yo sé, el hambre es hambre, no, vamos allá a Taco Cabana, allá, aquí está cerquita, era Walmart, como que era bastante gente, bueno, aquí vamos a llegar a Taco Cabana, me gusta, porque está buena aquí la comida, y el precio es, muy buen precio, yo siempre busco que haya una buena comida, y un buen precio, no este, no soy tipo de esos de que, que le ande tomando fotografía, a la comida que me estoy, que voy a comer, a veces sí, pero ya no, qué bonito está aquí, me gusta, me gusta, pues ya, ahora sí, vamos a comer, y ahora como que voy a comer yo, como así, todo con esta bozal, me lo voy a quitar, o qué, o la arena agujero aquí, no, una puertita así, ahora sí, ya trajimos aquí, del Taco Cabana, una cosa, nomás que Santi se fue, y esta mujer, creo que, pues, andaba trayendo un jugo, no sé qué rollo, pero ya, ahora sí, ya me quité el bozal, a ver si voy a comer un poquito, porque todo el día andaba con el bozal puesto, me acordaba, cuando andaba con los burros allá, traía los burros para que no comieran el maíz, así me traje un todo el día ahora, hasta luego, Dios los bendiga, gracias. ¡Gracias! 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 Esta flora ya tiene mucho tiempo y no se seca y no se seca alguien me las dejó para toda la vida ¡Toda la vida! pues qué bonito quedó aquí a ver, acá también ligaste ¡Claroo! Wow, está muy bien poyo, ya me las decía allá fuera este fíjate, fijate que el vecino va a ser favorito y cada rato tiene la semana pasada también cada sábado la semana pasada llegaron un montón de camionetas y dije yo no hombre pues si esto no es para fiestas no se la pasan bien es para que la gente esté resguardada yo entiendo yo entiendo nosotros yo estimo bastante al vecino es muy buen amigo pero cada quien tiene que respetar pero yo entiendo hasta luego Dios los bendiga gracias y ojalá que se acaben tus penas y que te digan que yo ya no existo que conozcas eres personas y más de buenos que te de lo que yo no pude darte y aunque yo te haya ganado y dole todo y nunca más se volvería a molestarte y adoré y te perdí y cuantas cosas quedaron prendidas y hasta dentro del fondo de mi alma y cuantas luces y dejas de encendida y yo no sé y como voy a pagarte y aquí la tiró y tú y aquí soy en el lugar y no sacrifice y hasta la陣